cómo están amigos bienvenidos a su programa viva mejor soy jenny chávez odontóloga endodoncista y esta noche vamos a hablar sobre un tema muy interesante aquellos desórdenes respiratorios por si acaso usted tiene en casa algún nene que oscila entre los 5 y 9 años y usted haya sentido que el nene para dormir ronca o tal vez tiene alguna respiración vocal o en las noches usted se da cuenta de que amanece con la almohada un poco mojada pues este es el programa en donde usted puede despejar todas sus dudas sobre los desórdenes respiratorios muy felices de tenerte nuevamente con nosotros con este tema tan interesante que son estos desórdenes respiratorios en los niños pequeños y bueno es un tema bastante controversial porque lo primero que hacen los papás es bueno mi nene ronca entonces no pasa nada cuando crezca se le va a pasar y no necesito hacer nada por él pero tú nos traes una alternativa verdad empecemos con este cuéntanos qué son estos desórdenes respiratorios que pueden aparecer en niños de 10 niños 9 niños van a tener por lo menos un síntoma de que son respiradores bucales recordemos que la respiración normal tanto de los niños como de los adultos debe ser por la nariz acuérdate que en la nariz tenemos un filtro donde el oxígeno que pasa el oxígeno que necesita nuestro cuerpo va a llegar a las extremidades y va a también ayudar en lo que es la hormona de crecimiento va a influenciar en lo que es la hormona de crecimiento entonces qué va a suceder cuando un niño respira por la boca acuérdate que por la boca no tenemos un filtro para filtrar el aire entonces lo que va a ingresar a nuestro organismo va a ser co2 que es dañino en realidad no va a ser un oxígeno limpio puro entonces de esta manera no vamos a poder este ayudar a la hormona de crecimiento a liberar esto que va a ayudar las hormonas que van a ayudar al paciente a crecer o a desarrollarse normalmente entonces vamos a tener casi siempre niños que no se van a poder desarrollar como los niños que respiran normalmente por la nariz y el promedio de los síntomas que pueden presentar estos niños es alrededor de 7 o sea 7 síntomas que los más comunes van a ser estos hábitos de verdad nos cuentas de que este para tener una obstrucción respiratoria el niño es probable que tenga ciertos hábitos que puedan causar esta obstrucción respiratoria correcto acuérdate que si nosotros mandamos a tomar una radiografía cefalométrica nosotros vamos a poder observar la vía aérea cuéntanos cuál es la radiografía cefalométrica la radiografía tenemos varios tipos de radiografías para este tratamiento vamos a necesitar radiografías panorámicas para poder observar la posición de los dientes y cómo nos van a venir los dientes o sea a partir de los siete años la cavidad de toda la cavidad panorámica y la cefalométrica es la que vamos a tomarle de lado al paciente para nosotros poder ver las vías aéreas entonces nosotros vamos a ver el posicionamiento de la lengua lo ideal sería como que cuando el niño está dormido pero lamentablemente no vamos a poder tomar una radiografía cefalométrica cuando el niño está dormido entonces en la radiografía cefalométrica nosotros vamos a poder ver el ancho de la vía aérea cuando tenemos un niño que presenta estos síntomas de que moja la cama con la baba porque duerme con la boca abierta de que tiene muchas ojeras tiene venas cuando se levanta sufre mucho de migrañas siempre pasa durante el día con la boca abierta verdad muy cansado los niños un poquito más grandecitos que ya están en la escuela se les va a ver muy dificultoso la concentración en materias muy complicaditas como matemáticas ciencias naturales materias en otro idioma verdad y este vamos a tener un sinnúmero de signos y síntomas como es el eczema también problemas alérgicos verdad problemas de poderse como que relacionar con el mundo que lo rodea con nosotros siempre está cansado porque siempre va a estar cansado va a ver televisión durante el día y el niño se va a quedar dormido no va a poder como que vivir una vida normal ya entonces qué es lo que hacen los papás los papás los primeros que hacen es bueno lo voy a llevar al pediatra el pediatra lo va a remitir al psicólogo o a terapista de lenguaje porque son niños que tampoco se van a poder comunicar fácilmente van a tener un desarrollo muy lento vamos a tener niños que los van a llevar a terapias familiares y esto es algo un poco traumático entonces mandan medicamentos que van a calmar los signos y síntomas más no cortar el problema de raíz y bueno y aquí tenemos una solución para poder cortar el problema de raíz y poder obviamente tener niños saludables así es jose fernando y qué sucede cuando se combina toda esta respiración bucal todo este desorden junto con hábitos bucales o sea qué sucede cuando hay nenes que respiran mal y todo eso y se chupan el dedo tiene algo que ver tiene alguna relación o mira este muchas de las veces como vuelvo y repito estos niños van a presentar muchas inseguridades ya los hábitos bucales muchas de las veces se van a presentar hasta cuando están adentro de la barriga de la mamá la succión digital ya a veces lo toman como hábito a veces ya viene como que desde la barriga entonces qué va a pasar cuando un niño se chupa el dedo por ejemplo a lo que se chupa el dedo el dedo va a empujar los dientes anteriores superiores y va a empujar los de atrás hacia atrás entonces vamos a tener ya no solamente obstrucción de las vías aéreas sino que vamos a tener a tener malformaciones dentales entonces con esto no solamente vamos a tratar la parte médica sino que vamos a tratar también la parte ortopédica al mismo tiempo y ya a lo mejor cuando el niño tenga una edad como 12 años que ya tenga todos sus dientes permanentes ya no van a necesitar ni siquiera utilizar ortodoncia porque ya hemos tratado toda la parte médica y ortopédica y vamos a tener niños saludables con sonrisas muy bonitas cuáles son los síntomas que ellos deben identificar en los en sus niños y sus hijos y que digan bueno algo está pasando necesito buscar una alternativa cuáles son esos síntomas puntuales hay un sinnúmero de síntomas ya esto no es algo para preocupar a los padres de familia pero sí es algo que lo hablo y me encanta poder hablarlo aquí que nos puedan escuchar porque es para poder ayudar a los niños no solamente los niños se ven afectados se ven afectados los padres también porque ellos no saben de qué manera ayudar a sus hijos yo creo que ningún padre le va a gustar tener a un niño que tiene déficit de desarrollo tanto intelectual como físico y que tenga todos estos tipos de problemas y que no pueda dormir niños que tienen pesadillas durante la noche niños que no pueden ir no pueden ir a la casa de un compañerito a una fiesta una pijama lo que sea porque lamentablemente roncan y se van a sentir mal ahorita que está muy en boga lo que es el bullying que no es algo correcto pero lamentablemente los niños muchas veces los hacen sentir mal a los compañeros como para quedar ellos mejor entonces son cosas que se pueden solucionar desde corta edad muy bien y esta es una muy buena alternativa sin necesidad de medicamentos sin necesidad de gastar mucho dinero en lo que es tratamientos con un psicólogo o con un terapista familiar porque la verdad es que esto va a ocasionar una gran un gran problema en casa y esto es una solución los hábitos orales pueden causar la restricción de las vías aéreas mira muchas de las veces tenemos que hablar un poquito de lo que es el amamantamiento verdad recordemos que cuando nace el bebé el bebé va a nacer con la mandíbula súper retruida verdad cómo vamos nosotros a desarrollar esta mandíbula y que se posicione en una posición normal mediante la leche materna el amamantamiento verdad hay muchas veces que las mamás no lo pueden hacer por a o b motivo entonces lamentablemente no tenemos el desarrollo completo entonces imagínate cuando está retruida la mandíbula lamentablemente vamos a tener obviamente un estrecho una estrecha relación con la vía aérea la vía aérea va a estar más comprimida el niño no va a poder respirar correctamente porque no se ha desarrollado completamente y lamentablemente vamos a tener problemas y también va a influenciar mucho lo que es la posición de la lengua acuérdate que la lengua tiene que estar posicionada en el paladar en el paladar verdad entonces con estos aparatitos vamos a hablar más adelante cómo ayudan el posicionamiento de la lengua y bueno es una verdad porque obviamente estos hábitos pueden producir una obstrucción o constricción de lo que son las vías aéreas josea fernando esto es muy común verdad esto es muy común que llega un momento en el que los niños están constantemente con problemas respiratorios con sus adenoides inflamadas y el siguiente paso es cirugía que piensa sobre eso mira muchas de las veces lo que vuelvo y repito cuando los niños están respirando por la boca y no respiran por la nariz como debería de ser acuérdense que en la boca nosotros no tenemos un filtro entonces qué es lo que va a pasar lo que nos va a servir como filtro son las amígdalas pero las amígdalas no van a servirnos como filtros entonces en este momento cuando el niño está respirando constantemente por la boca vamos a tener inflamación de las amígdalas las amígdalas van a estar como que tocándose besándose las unas con las otras y eso está mal entonces obviamente con estos aparatos que tenemos acá podemos ayudar a que el niño respire correctamente por la nariz posicione bien lo que es la lengua y obviamente también ensanchar lo que es las vías aéreas y vamos a tener una gran mejoría y lo más probable es que no vayamos a terminar o que el niño termine en un tratamiento como es la cirugía o la extirpación de las adenoides o las amígdalas se puede relacionar el bajo rendimiento en la escuela con los desórdenes respiratorios durante el sueño es una verdad acuérdense que el niño necesita un descanso de 8 a 10 horas un sueño de 8 a 10 horas para poder tener un buen rendimiento ya qué va a pasar cuando el niño no respira correctamente va a respirar por la boca va a tener pesadillas va a tener que levantarse porque se siente mal cuando está durmiendo y obviamente no va a descansar correctamente y al ir a la escuela no va a poder tener un buen rendimiento porque no va a tener una buena concentración va a estar muy sonoliento entonces definitivamente si podemos y si tenemos que relacionar lo que son los desórdenes del sueño con el bajo rendimiento en la escuela muy bien muchísimas gracias o sea fernando me parece que tenemos una consulta en nuestras redes sociales que les parece si la leemos la posición al dormir influye al roncar en los niños claro o sea si es que está boca abajo si es que está de lado tú crees que tenga alguna relación entre que ronque o no los niños mira la posición no tiene que ver con el ronquido lo que va a tener que ver con el ronquido es la respiración netamente ya y obviamente el grosor que tengamos de la vía aérea si es un niño que tiene la vía aérea muy estrecha que tiene la mandíbula muy retruida obviamente el niño al no desarrollar tampoco las narinas verdad que las tiene muy angostas vamos a tener este problema de ronquido porque va a tener que buscar la forma de no ahogarse y de poder respirar entonces por eso el niño busca la posición correcta para poder obviamente respirar correctamente esa es una muy buena pregunta cuando un niño está roncando les pongo un ejemplo que deben de hacer las mamás cuando esté durmiendo y el niño esté roncando colocar los dos dedos y jalar el maxilar inferior hacia adelante y van a ver como el niño para de roncar y va a comenzar a respirar por la nariz qué está pasando con esto estamos ensanchando la vía aérea estamos posicionando la mandíbula donde debería de estar y de esta manera el niño no va a roncar los niños superan este tipo de problemas con el tiempo no es una verdad recordemos que si hay algo que no se trata desde un principio y lo dejamos avanzar lamentablemente va a seguir siendo un problema para toda la vida entonces tenemos que empezar desde muy pequeños ya si tiene el niño algún tipo de hábito ya sea succión digital interposición lingual mala posición mal posicionamiento de la mandíbula cualquiera que sea ya esto se lo puede detener desde edad temprana para que en la adultez no tenga ningún tipo de problema verdad ni a nivel físico ni a nivel psicológico ni a nivel dental ni a nivel mandibular ni maxilar entonces esto si se puede tratar si no lo tratamos lamentablemente el problema va a crecer va a seguir siendo algo que le va a ocasionar un problema en todos los sentidos a este paciente y vamos a tener no una persona que va a ser una mejor versión de sí misma entonces con este tratamiento vamos a ayudarlo a que sea una mejor versión de sí misma vamos a tratar la parte médica la parte ortopédica y la parte ortodóntica al mismo tiempo muy bien jose fernando y bueno estamos seguros de en la ya cuando estos nenes que son respiradores bucales son adultos entonces también podría complicarse con un sobrepeso y después con apnea el sueño que ya se complica verdad cuando no lo has tratado desde pequeño pues de adulto se puede complicar muchísimo más tenemos una consulta en nuestras redes sociales que les parece si los leemos que el doctor me dijo que mi hija tiene las amigdalas grandes y por eso ronca en las noches que debo hacer para que deje de roncar las amigdalas se inflaman porque el niño está respirando incorrectamente la respiración normal es por la nariz si no está respirando por la nariz tenemos que ver qué solución le podemos dar para que pueda este niño respirar correctamente se oxigene correctamente y tenga una vida normal como cualquier niño sano este podemos observar la primera foto que es el antes la segunda foto que es el después es la misma niña a diferentes edades verdad si pueden ver esa línea roja que va desde el párpado hasta el mentón pueden observar cómo se ha desarrollado después con él con la utilización de estos aparatitos lo que es el maxilar inferior miren cómo se ha adelantado entonces definitivamente en la primera foto tenemos una niña muy cansada tenemos una niña con restricción de las vías aéreas no definitivamente una respiradora bucal y miren cómo ha mejorado a poco tiempo lo que es la el adelanto del maxilar inferior y miren cómo se le ve tan bonito el perfil a esta niña y no solamente algo de perfil sino que ya clínicamente se ve una niña más descansada estos son unos dientes y que sólo observar antes y después acuérdense que muchos de los hábitos que se presentan en estos niños van muchas veces mezclados no solamente se presenta un signo y síntomas sino que va como que varios síntomas así es entonces hay interposición lingual interpone la lengua porque qué es lo que pasa el niño interpone la lengua entre los dientes para que la lengua abra espacio para él poder respirar para poder tragar mejor entonces con estos aparatitos que ya más adelantito vamos a explicar para qué sirven cada uno de ellos vamos a poder ayudar a estos niños a tener una un estilo de vida más saludable esa es una radiografía cefalométrica que era la que nos conversaba hace un momento exacto es una radiografía cefalométrica ahí se puede observar lo que es la vía aérea la posición de la lengua mira como en la primera foto si no me equivoco no veo muy bien en la primera foto podemos observar una restricción de la vía aérea así y después en la utilización de estos aparatitos podemos observar mira cómo está entre las líneas amarillas verdad y mira cómo está cerrada en la primera foto los dientes incluyen en la segunda foto no incluyen porque necesitan el paso del aire por la boca así entonces mira en la restricción de la vía aérea y en la otra cómo podemos observar ya una vía aérea mucho más ancha donde el niño va a poder respirar correctamente por la nariz y no van a necesitar abrir la boca para poder respirar correctamente muy bien y la primera foto es un nene con sus adenoides inflamadas mira la primera foto es ya cuando está ensanchada la vía aérea la segunda foto podemos observar que está estrecha si ves las flechas que están un poquito más pegadas y la línea negra que se ve ahí es la vía aérea entonces está súper estrecha mira la boca abierta o sea el niño no puede cerrar la boca y eso es una de las cosas que los padres tienen que notar es muy difícil observar si es que el niño ronca o no porque muchas de las veces los niños duermen por sí mismos en sus cuartos y los papás no están pendientes a veces están muy cansados de trabajar y no se fijan en eso pero podemos observar estos signos y síntomas durante el día y obviamente en el desarrollo que tenga el niño en la escuela no sé están muy concentrados en los que son materias muy dificultosas se duermen mientras están viendo televisión etcétera etcétera cuéntame sobre estos aparatitos aquí existen esos aparatos o sea han llegado al ecuador es una compañía una compañía que ya está establecida hace un año acá en ecuador se llama la compañía healthy start by orthotain que es la empresa máxima que son suplementos o materiales ortodónticos aquí podemos observar siempre se llenan siempre se hace un diagnóstico en el paciente verdad es un cuestionario que se le pregunta a los padres un sinnúmero de preguntas sobre si el niño ronca si el niño tiene algún tipo de problema durante la noche por cuánto tiempo ha tomado leche materna si no lo hizo si ha tomado biberón y hasta cuánto tiempo si se succiona los dedos porque muchas veces tenemos hasta niños que se chupan los dedos de los pies así es entonces hay de todo un poco interposición de lengua y obviamente ya está el diagnóstico de parte del odontólogo verdad que lo sería el primer paso este sería el primer paso o sea el primero si nosotros enviamos toda esta información las fotografías los modelos cuando tenemos ya niños de seis años en adelante todo lo mandamos a estados unidos ellos se demoran aproximadamente 15 días en devolvernos lo que es el plan de tratamiento pero siempre vamos a comenzar con un corrector de hábitos que es este que tengo aquí en mi mano ya es un aparatito que aquí tiene una flechita va a ir el niño se lo va a poner solamente se lo utiliza durante las noches ya muchas de las veces por la posición que pueda tener el niño a veces se sale hay que tener mucho cuidado con los perritos o las mascotas porque se lo se sale muchas veces cae al piso y la mascota lo muerde como que si fuera un jugueto se lo traga que desapareció el aparato ya entonces hay que tener mucho cuidado son aparatos y tratamiento que se puede comenzar a temprana edad como lo dije anteriormente a partir de los dos años ya siempre tiene que estar y es como una gomita o sea es un plástico que no molesta que no molesta no produce ningún tipo de alergia no produce incomodidad es aprobado por la fda en eeuu y es un tratamiento como lo dije que ya está en el mercado por 50 años en eeuu europa asia y bueno ya lo tenemos acá hace un año en ecuador y no los resultados han sido espectaculares cuéntanos un poquito más después de este primer paso te voy a explicar un poquito qué es lo que tiene estos aparatitos verdad estos aparatitos tienen una flechita que indica que lo que va para arriba va para el maxilar superior ya aquí tenemos unas cositas miren tenemos como unas aletas aquí esto va a ayudar a que se posicione la lengua correctamente y al momento en que esto se abre vamos a estar ensanchando tanto el maxilar superior como el maxilar inferior verdad para poder abrir espacio cuando no tenemos espacio los niños muy pequeños para que puedan engranar en un futuro los dientes permanentes esta primera etapa acuérdense que aquí no tengo todas las medidas verdad es personalizado dependiendo de la edad del paciente vamos a tener el que es para niños muy pequeños de dos a cuatro años y ahí vamos a tener el que es para niños se llama así el aparato que es de cinco años hasta los siete o ocho años que es este no el mismo corrector de hábitos sino que no los tengo todos aquí y ahí vamos a tener también el que es para adolescentes ya de ocho a doce años y también tenemos el de adultos que es de doce para arriba ya esto va a ayudar a lo que es todo lo que son los hábitos que pueda presentar los signos y síntomas que puede presentar el paciente esta es como la primera fase igual lo va a utilizar durante la noche no lo va a utilizar durante el día ya y ahí vamos a pasar a este acá verdad que es la serie c como pueden ver ya es un poco diferente ya tiene la este sombra de los dientecitos verdad y esto nos va a ayudar para todos los problemas que pueda tener el paciente como rotaciones dentales sobre mordida excesiva overjet excesivo cuando tiene problemas de dientes montados problemas de la atm sonrisa gingival y esto lo corrige eso lo va a corregir y esto se lo utiliza cuando ya aparecen los centrales inferiores a partir de los seis años de edad muy bien y de ahí pasa a la siguiente etapa y de ahí pasamos a la siguiente etapa todo va a depender de el niño muy bien y del caso obviamente todo es individualizado se hace el diagnóstico de cada niño específicamente y las medidas vamos a tener hasta 13 medidas de aparatos así que no es que vamos a tener solamente una medida quiero que recuerden que esto no es que lo venden en las farmacias verdad lo que lo pueden comprar en el depósito dental hace un año se hizo la certificación acá sólo lo pueden utilizar los médicos ortodoncistas odontólogos especialistas en odontopediatría que estén certificados dentro de este programa que es healthy start sobre esta fundación claro tienes una fundación así mira healthy start la compañía tiene una fundación que se llama healthy smiles en inglés porque es para se lo creó en eeuu acá sería la traducción sonrisas saludables es una fundación que trabaja con niños de escasos recursos y podemos este pueden acceder a este tipo de tratamiento sin ningún costo y como cuéntanos conmigo 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 se comunican conmigo este y estaré encantado de poder ayudarlos y de poder traer una solución para sus niños y obviamente qué mejor para mí que soy odontopediatra soy especialista en niños que tener niños saludables y tener niños que lleven una vida normal y que puedan sonreír sin tener ningún tipo de problema y que se sientan seguros de sí mismo y que tengan toda la energía posible para poder ser ellos mismos y ser las mejores versiones de ellos mismos así que no duden en llamarme o escribirme estoy a las órdenes para poder ayudar con las sonrisas saludables de sus niños muy bien qué interesante esta fundación y qué bueno que haya en el ecuador ya alguien que esté este certificado para este tipo de tratamientos ha sido un mito durante muchísimo tiempo y hemos llenado a nuestros nenes de medicamentos y este tal vez hasta de tratamientos dolorosos y traumáticos entonces tenemos una alternativa yo creo que es algo para poder comunicárselo a los otorrinos laringólogos para poder comunicarlos con los pediatras para poder comunicarlos con los ortodoncistas porque acuérdense que a ver esto no es una cosa que va a sustituir la ortodoncia la ortodoncia la ortodoncia que son los brackets que son los brackets verdad pero tenemos una alternativa quizás para que una cosa libre de alambres una cosa que lo podemos comenzar desde muy temprano y obviamente vamos a tener adolescentes con sonrisas maravillosas verdad y van a estar súper felices con ellos mismos y vamos a tratar no solamente la parte médica sino también la parte ortopédica y ortodónica imagínate matamos ya tres pájaros de un solo tiro entonces imagínate lo que es no solamente con esto vamos a posicionar dientes sino que vamos a llevar a que el niño sea una mejor versión de sí mismo este es su programa viva mejor soy jenny chávez nos vemos hasta la próxima un saludo